esperamos por la cuarta prueba y ya abren las compuertas y están en carrera salió dando no menos de 50 metros de ventaja Víctor Alexander mientras tanto a la delantera primer portento en el poste de los 900 despega 6 cuerpos no nos voy al segundo medio para Sileiro en el tercero cuando van al poste de los 700 metros primer portento sigue dominando 7 cuerpos su ventaja no nos voy al segundo a cuerpo y medio en el tercero Brasileiro a dos en el cuarto Víctor Alexander faltando 500 para el final galopando en la delantera primer portento en los 400 finales la ventaja de 10 cuerpos no nos voy al segundo a dos luchan el tercero Víctor Alexander y Brasileiro entrando en la recta final primer portento no menos de 8 cuerpos de ventaja aquí en los 200 finales Brasileiro pasa al segundo al pescueso no nos voy en el tercero en los 100 metros finales no hay duda el triunfo va a ganar ampliamente primer portento ganando por no menos de 8 a 9 cuerpos segundo Brasileiro luego no nos voy más atrás el visionario inspector y último Víctor Alexander Ahchau i a ah 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 Gracias.